Esto es Descubriendo Mundos, yo soy Vi Y yo soy Ji, y si aman los libros tanto como nosotros, siempre dirás un capítulo más ¿Saben? Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero estamos a horas de estrenar un nuevo capítulo Y ya es miércoles, casi 11 de la noche, y Vi y yo por fin pudimos cuadrar tiempos para grabar esto Sí, como dice Ji, estamos literal grabando en tiempo récord, a unas horas de sacar nuevo capítulo Esta semana ha sido muy complicada para mí, no es tan para saberlo como dice Ji, pero en estos días me enfermé Toda esta carga de trabajo, estrés en la vida, en la cuarentena, en todo Me pasó factura y sufrí ahí unos pequeños malestares, los cuales pues me impidieron cuadrar tiempos con Ji para poder grabar Pero aquí estamos, ya un poco mejor, y pues dándole con todo para traer a ustedes este nuevo capítulo ¿Saben? Estoy en la misma situación que Vi, así que si me escuchan un poco distinto, ya saben a qué se debe Bienvenidos a este nuevo capítulo, Amor Triangulado Muchas gracias por escucharnos, esperemos que este capítulo les guste tanto como a nosotros Y sin más que agregar, comencemos El día de hoy les traemos un tema que a mí me fascina tocar y siempre lo he platicado con Ji Siempre me pasa que comienzo a leer un libro, empiezo a notar de qué va la trama, me interesa un poco más Y de repente comienzo a notar que el personaje principal empieza a tener sentimientos por más de una persona Y pues aquí viene lo interesante y la pregunta que siempre me he hecho ¿El triángulo amoroso es una fórmula de éxito en la literatura? ¿Ustedes qué piensan? Todo esto se remonta al famoso triángulo amoroso en la famosa obra de Shakespeare En donde tenemos el triángulo formado por Julieta Romeo y París Con esto los autores comienzan a buscar las ganas de repetir esta descarga de emociones que los seres humanos tenemos En los primeros días de enamoramiento o en los primeros tiempos de enamoramiento Todo el inicio de la atracción sexual que vamos teniendo por una persona Cuando justamente tenemos estas emociones a flor de piel Pero en el caso de la literatura, qué mejor que atrapara a tu lector que darle elegir entre dos extremos Los autores comienzan a introducir este tipo de romance en sus libros Principalmente para este público joven que puede ir interesándole estos temas Pero poco a poco también empiezan a introducirlos en distintos géneros y públicos Este interés comienza a ser más y más a través del tiempo Y pues bueno, llegamos al momento en que este cliché del triángulo amoroso se vuelve un boom en la literatura Que al parecer los autores piensan que si no existe este triángulo amoroso dentro de tu libro La trama va a ser completamente aburrida A mi parecer no, es completamente opuesto El triángulo amoroso si no está bien escrito o adecuado a la trama Puede ser una lectura aburrida Y muchos pensarán, no lo sé, no concuerdo mucho contigo Súper válido, pero yo creo que muchas veces en muchas lecturas que yo me he encontrado Este triángulo está de más Ya que no aporta nada a la trama Arruina la lectura Y pues muchas veces llegamos al extremo de arruinar la reputación de un autor o una autora Bueno y con todo esto que les platico Ustedes dirán B, entonces ¿Cuál es la fórmula secreta para escribir un buen triángulo amoroso? Sinceramente no lo sé No soy escritora, ni mucho menos quiero decirles qué hacer Pero sí puedo dar una opinión del otro lado del libro que estoy yo Y pues creo yo que la elección no únicamente tiene que ser entre un chico bueno y un chico malo También debemos de empezar a diversificar las elecciones La mujer no tiene que ser la única que elige en un triángulo amoroso Creo que tenemos la apertura suficiente en estos tiempos para poder tener Tal vez a un hombre que elige entre dos mujeres Sin obviamente meternos en temas feministas, ni mucho menos Creo que para tener un buen triángulo amoroso también se debe tener un poco de misterio Jugar un poco con la mente del lector y confundirlo Y que no se note a las primeras páginas con quién se va a quedar Y creo que esos son puntos muy importantes Obviamente todas las novelas son diferentes Todas las tramas son diferentes Todos los triángulos amorosos son diferentes Claro que sí Y no significa que se van a odiar entre ellos, ni mucho menos Sino que la esencia de este triángulo amoroso tiene que ir fluyendo con las páginas Con toda la historia Y pues con eso creo yo que podemos tener un triángulo amoroso exitoso ¿Y en qué nos ayuda? Pues que el lector se atrape, se enamore del triángulo amoroso ¿O se enamore de alguna pareja? Con eso que menciona Vi, yo vengo a sacar a floteo un tema Que podemos decir moderno y no tan moderno Que habla acerca de las relaciones Específicamente del chipeo Y se preguntarán ¿De dónde viene esta palabra? Bueno, se deriva del término en inglés relationship Y se preguntarán ¿Y esto cuándo nace? Tengo dos puntos de partida En los años 70 con Star Trek Y en los años 90 con los Expedientes X Todo este tema se ha ido mutando con el tiempo Y al día de hoy el fandom es mucho mayor a como lo conocíamos hace unos años El término de los chipeos que se encuentra dentro de estas novelas Que al día de hoy todos compartimos en gustos y preferencias Tenemos estas parejas que están juntas Estarán juntas y quisiéramos que estuvieran juntas Bueno, después de toda esta cátedra necesaria e innecesaria Que les venimos a compartir Empezaremos con algunos ejemplos Para que puedan diferenciar toda esta terminología Bueno, y después de todo esto, como dice G Existen diferentes terminologías Que nos ayudan a diferenciar diferentes triángulos amorosos Shipeos, etc, etc Que juramos va a tener un post Dentro de los triángulos amorosos Se deriva una rama llamada Tim En la cual nos dan a elegir entre dos personajes Con los cuales nos gustaría o podría quedarse nuestro personaje principal En esto ya existe una relación previa O sentimientos por parte del personaje Uno de los muy famosos en su tiempo El famoso Tim Edward y Tim Jacob De Crepúsculo Otro como Jace y Simon en Cazadores de Sombra Otro famoso, Peter y Gale en Los Juegos del Hambre Y pues algunos un poquito más contemporáneos Otro sería Teresa y Brenda de Maze Runner Y uno un poquito más contemporáneo El Tim Peter y el Tim John Ambrose A todos los chicos de los que me enamoré Como les mencionaba, en Los Triángulos Amorosos Tenemos esta elección entre blanco y negro únicamente Y principalmente estos Tim Los encontramos con hombres Ya que pues obviamente estas lecturas El personaje principal es mujer Y la que tiene la elección es la mujer Entre estos dos personajes Y bueno, dentro de los chipeos también tenemos derivados Como lo son juntar los apellidos O juntar los nombres de los personajes Y bueno, para no enredarlos más Comencemos con algunos ejemplos Mi primer ejemplo es Kovinsky El cual se deriva de Lara Jean Covey y Peter Kavinsky De A todos los chicos de los que me enamoré Pero tenemos otro tipo de ejemplo El cual puede ser Hazel Grace Lancaster y Augustus Waters En el cual no hacemos Una combinación entre sus apellidos Sino que hacemos uso De todo el nombre completo De cada uno de los personajes Esto el fandom lo considera El nombre completo del chipeo Otros, por ejemplo, está Evan Lark Que bien conocemos a Katniss Everdeen y a Pita Melark Como pueden ver Como tal no existe una fórmula Que si va primero el apellido El nombre Va primero ella Va primero él Los chipeos se forman En cuestión de cuál rima más O cuál suena mejor Porque tenemos O sea, regresando al ejemplo De Katniss y Pita Si volteamos los apellidos Sería como un Larkheven Y eso ya no suena tan padre O sea, podríamos hasta Hacer palabras que no suenen tan bien Y el fandom tal vez no las acepta Aquí tenemos que tener en consideración Que los chipeos También van a depender mucho Del número de fans Que tiene la saga O los libros Porque justamente De los libros que más Hacemos mención Tanto como los chipeos O como los teams Que menciona B Son libros que han Han sido O sea, que han tenido Bastantes ventas Que han tenido Hasta adaptaciones A películas O series Y que tenemos Un número de fans Bastante grande Para como darle Continuidad a este tema Entonces, ¿qué pasa Con los libros que salen Y al año Si tiene su fandom Pero no trasciende Más allá Como las grandes historias Que conocemos Yo tengo un ejemplo Que me encantaría Que tuviera un chipeo Que es Mare Barrow De la Reina Roja Que su historia de amor Es un poco rara Con Cal Y con Maven Pero el fandom Es en cierto punto Grande Y en cierto punto No tan grande Porque los fans No les han dado Un término Para ellos Y creo que se merecen Entonces En estos casos Podríamos hacer mención Únicamente De un chipeo Con los nombres Completos Para que podamos En algún momento Hablar Y fangirlear Sobre esto ¿Sabes G? Este tipo de explicaciones Me gustan mucho Me hubiera gustado Que en el tiempo Que yo inicié La lectura Hubiera tenido Alguien que me Explicara todo esto Porque Pues yo lo tuve que Razonar Conforme iba leyendo Pero Estamos aquí B&G Al servicio De la comunidad lectora Como siempre Como les decía Al principio Muchos Autores Creen que la fórmula Secreta Para que su libro Sea exitoso Es tener Un triángulo amoroso Pero muchas veces No es necesario Que el triángulo Sea tan tangible Al momento De la lectura Sino que La mayoría O no quiero decir No quiero generalizar Pero Muchos de los Chipeos Importantes O algunos Se han creado Gracias a que El fandom Como dice G Les gustaría Que esos personajes Tuvieran Alguna relación O algún algo No sé qué Que Que diera para más Entonces Creo que depende Mucho De la trama De Cómo se vaya Definiendo La lectura Pero también Depende Y gran parte Como les digo Que el fandom Lo haga suyo Y comiencen Y comiencen a generarse Todos estos Grandes Conjugaciones De nombres Que hace Que tú como lector Te sientas Parte de la historia Y te sientas Un poquito cerca Del lector Creo que eso es esencial Para que un libro O una saga O una biología O lo que quiera Que estés escribiendo Sea un éxito Pero bueno Resumiendo un poco De lo que hemos hablado El día de hoy Quiero anexar Un pequeño detalle Prometo que no va a ser largo El tema de los fanfics Es algo que Yo creo que nace Gracias a todo Lo que hemos hablado En cuestiones de Triángulos amorosos Los chipeos Los teams Esas historias Que tal vez Nunca se contaron Y que tal vez Nunca se iban a contar Pero que Nosotros como lectores Al momento de leer Estas historias Siempre pensamos Como de Bueno Ese es el final Pero ¿Qué pasa después? ¿Qué tal y lo deja Y regresa con el otro Porque me encalla Mejor el otro Entonces la gente Empieza a crear Nuevas historias Nuevas historias Que podemos leer En muchos lugares Claro Como puede ser El tan famoso 50 sombras Que vino A ser Como todo un boom Que nace De este famoso Fanfic De Crepúsculo Que muchos decían Ay Es la copia barata Pero nada más Le agregaron La parte erótica Pero pues Sinceramente Como dices Vienen a revolucionar Estas historias Que ya conocíamos Pero con diferentes Enfoques Y diferentes puntos ¿No crees? Sí, concuerdo Totalmente contigo Justamente lo que menciono Algo que no Que como tal No estaba escrito Y todos tenemos El control Y el poder De cambiar la historia Y el giro De la historia Entonces Tú mencionabas Hace unos minutos Algo No eres escritora Ni yo lo soy Pero creo que todos Tenemos La voz Y las ganas De querer Compartir historias Tal vez Una historia Que nos sucedió Pero no vamos A escribir Sobre nosotros mismos Así que tomamos Ejemplos De otros libros Otros personajes Y creamos historias Que quisiéramos Que pasaran Entonces Todo esto nace Creamos historias Que tal vez A ti te gustaría leer Pero no las encuentras Pero justamente Venimos a otro tema De al día de hoy ¿Por qué hacemos Este podcast? Y creo que Podemos Tomar ciertas similitudes De hacemos esto Porque no lo hemos Encontrado en alguna parte Entonces lo creamos Nosotros mismos Porque nos gustaría Escucharnos a nosotros mismos Hablar de estos temas Podemos incluirlo De la misma manera A las lecturas Y a los libros Creamos historias Y todos tienen el poder De crear Y contar su propia historia Con lo que quieran contar A mí sinceramente Todos estos temas Se me hacen Muy interesantes Muy entretenidos Yo me pasaría Horas Platicando con ustedes Sobre todo esto No porque me gusten Las novelas románticas O un poco Pero sinceramente Creo que lo que dice G es bastante acertado En estos tiempos Ya todos tenemos Una plataforma En donde podemos Expresarnos Hablar Tener voz propia Y pues contar A lo mejor Un poco de la historia Que tenemos En nuestras cabezas Cada uno Un ejemplo muy claro Es la famosa Plataforma de Wattpad En donde Muchos autores Que a la fecha Se han vuelto exitosos Han nacido de ahí O han venido de ahí Entonces cualquier plataforma A estas alturas De la vida Puede volverse Un escritor en potencia Muchas veces Pues sí El miedo A no saber O hacerlo mal O al fracaso Pues nos detiene un poco Pero creo que La cosa es intentarlo Dar el primer paso Como dice G El propio podcast Nace de esta necesidad De platicar sobre todo esto Por parte de ambos Entonces creo que En estos tiempos Cualquier plataforma Se vuelve un lápiz Y un papel En el cual podemos Plasmar nuestras ideas Un ejemplo también Es los famosos Hilos En Twitter En donde No hace mucho Se escribe una historia Muy interesante Si quieren saber más de esto Se los vamos a dejar En nuestras historias De Instagram Así como En nuestra sección De descubriendo noticias Creo que podemos empezar A darle voz A estos pequeños autores Que van Desarrollando Diferentes historias Por medio de otras plataformas Y que se pueden volver exitosas Bueno esto ha sido todo por hoy Esperemos que no los hayamos aburrido Con tanta información Escríbanos en nuestras redes sociales A qué team pertenecen Y qué team nos faltó por mencionar De igual manera Coméntenos Qué otros chipeos les gustan Y cuál nos faltó mencionar Los esperamos en nuestras redes sociales Para seguir platicando Sobre este tema Eso es todo por hoy Esperamos que les haya gustado Yo soy Vi Y yo soy G Y esto fue Descubriendo mundos El podcast Síganos en nuestras redes sociales Estarán en la descripción Y cuéntenos un poco más Sobre ustedes Para conocernos más Nuevos capítulos Todos los viernes Y ya estáis en nuestras redes sociales Y ya estáis en nuestras redes sociales